Ahora me voy a lanzar con mi compañero Enrico Martínez, él nos tiene información de un choque. Enrique, adelante, te escuchamos. Gracias Ana, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Efectivamente, un percance vehicular que se registra en el cruce de la avenida de los Insurgentes Norte con el eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, una unidad del Metrobús con un auto particular. La peor parte, como lo estamos viendo, pues se la llevó el conductor de esta unidad que aparentemente dejó el vehículo aquí y se dio a la fuga. No se encuentra a la persona que venía manejando este vehículo. No hay ningún afectado, ninguna persona lesionada, ni los ocupantes del Metrobús y pues se desconoce la situación de los tripulantes de este auto particular. Esta situación, Ana, no está afectando el servicio del Metrobús en su línea 1. Simplemente el resto de las unidades, pues desvían el punto del percance y continúan su camino hacia la zona de Indios Verdes. En unos momentos más ya van a remolcar las dos unidades. Ana, la información que tenemos. Muchísimas gracias, Enrique, gracias y muy buenas tardes. Gracias.